Imponiendo su propio estilo, con sentimiento Imponiendo su propio estilo, con sentimiento Dar las gracias por ser partícipes de este gran show musical De quienes conformamos, su grupo Pana Brother Star Agradecerle a Karma Studio Pro Y a la invitación de nuestro amigo Oscar Tapia Gracias por el apoyo al talento mejiense Sean bienvenidos mis amigos, mis panas Vamos a escuchar musiquita para estas fechas de los enamorados Escuchar musiquita para bailar, para melancolía Para todo, hoy es un show muy diferente de quienes hacemos En cada uno de nuestros escenarios Así que sean bienvenidos mis panas De quienes conformamos Brother Star y Césita El Cumbajín Bienvenidos mis amigos, un show diferente Señoras y señores, buenas noches De quienes conformamos esta institución musical Y a la cabeza de nuestro grande Césita El Cumbajín Estamos de aquí presentes Estamos todos sus muchachos Saúl, Cristian, Diego, Pablo César, Bayron Danilo Y quien te habla, Cristian Andrés Y ahora se vienen las voces que han hecho éxito y éxito En estos casi 21 años de trayectoria Te di cariño, te di ternura Y tu empago me has convertido en basura Por qué, mi amor, dime por qué Por qué tanta venganza conmigo Por qué, mi amor, dime por qué Por qué tanta venganza conmigo Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Eso es lo que irradia Brother Star Y ahora, otra de las voces que también ha marcado éxitos y éxitos Señoras y señores Con ustedes y con nosotros Jairo Danilo Vete con el otro cuando quieras tú Si tú lo haces no voy a llorar Mi corazón por fin ya te olvidó Y allí un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Para hoy tenerte tan lejos de mí Saber que tanto un día te amé Para hoy tenerte tan lejos de mí Saberísimo Y juntos conformamos a tu grupo pana Brother Star Porque Dios y la Virgen Fueron testigos de nuestro amor Y ahora Ya no solo nos quedan recuerdos Recuerdos En estos benditos Papeles En su luz Nos unen Son cosas de la vida Ok Y cantando al amor Y al desamor también Aquí estamos En un concierto inolvidable Con el amor y la amistad Cantando al amor Tu grupo pana Pro del estar Aquí estamos Ecuador Y que pensaron Que no iba a volver Chichita Con clase Y clase Aparte ¡Vacíralo! ¡Dice! Papeles Papeles Tan solo Papeles Nos unen Son cosas de la vida Irmados Ilusionados La De nuestro Matrimonio Y yo te pido Que me olvides Y me des Mi libertad Mujer Yo te pido Que me olvides Y me des Mi libertad Perdóname Por ser franco Y decirte La verdad Si lo nuestro Fracasado Es por culpa De los dos Ya no quiero Ser el malo Quiero, quiero Libertad Hay amores Amores que nunca se acaban Amores que perduran una eternidad Pero lo nuestro Lo nuestro no dio para amarse Por tantas incomprensiones y discusiones Esto tiene que terminar Papeles Están solo Papeles Nos unen Son cosas de la vida Irmados Todos Muy ilusionados La De nuestro Matrimonio Yo te pido Que me olvides Y me des Mi libertad Perdóname Por ser franco Y decirte La verdad Si lo nuestro Fracasado Es por culpa De los dos Que no quiero Ser el malo Que no quiero Libertad Oye como suena Oye como suena Oye como suena Los brotes Están Yo te pido Que me olvides Y me des Mi libertad Perdóname Por ser franco Y decirte La verdad Si lo nuestro Fracasado Por culpa Por culpa De los dos Que no quiero Ser el malo Quiero 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 Libertad Quiero 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 Libertad Quiero 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 Vete Me haces un favor Negrita Me dices que te vas Pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Que quise con mi pasión, yo no lo niego Sufriste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí será muy triste Buscarme cómo olvidar nuestro cariño Y ahora, dígalo, solo, solito con mi pobreza Que falsa fuiste mujer, que falsa fuiste negrito A la gran, vengas y te vas Me va muy lejos Cuando te conocí me prometiste Juraste que déme siempre eternamente Cuando te conocí me prometiste Juraste que déme siempre eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te digo un motivo Seré la mejor causa de mi pobreza Y así vete nomás, busca riqueza Si te vas, que te vaya bien Y ojalá algún día encuentres La gallina de oro que siempre pensaste encontrarla No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que siempre quería amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que siempre quería amar sin condiciones Buenas noches a toda mi gente linda Y ya que estamos conectados en esta transmisión especial En el día del amor y de la amistad Para todos esos enamorados Enamorados Ahí que linda fecha para pasar con tu amorcito Para ti Con cariño Tu grupo pana Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto y tanto Que pienso que la vida es del otro Debes entender que no hay pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil porque ahora somos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos Que importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos Que importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que no hay pecado que no hay pecado No importa porque ahora somos dos Lo que no hay pecado que no hay pecado Que en mi ende se solucitamos daño Eso es tanto y tanto que no hay pecado No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burden de los dos No importa que quieran ser nos daño No importa porque ahora somos dos Ay, ay, ay Y solo recuerdos Solo para ti Porque te quise Y te amé de verdad Y ahora Te vas Y a veras que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo 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 Todos los recuerdos Todos los recuerdos quedaran impregnados en tu corazón Y cuando piensas que ya me olvidaste Y cuando piensas que ya me olvidaste Te acordarás de mí Porque yo te enseñé a amar Te enseñé a amar de verdad Te enseñé a amar de verdad mujer Porque fui tu primer amor Capis Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar Estos momentos que solíamos pasar Estos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Para el final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo 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 Y porque seguimos Marcando la diferencia Aquí estamos Los verones Estar ¿Qué? Pan, pan Sabroso, qué bonito En casa los que están disfrutando de esta transmisión elegante En ese día del amor y de la amistad Aquí estamos Celsita el Jumbachín y su grupo Panabro del Estar Para todos ustedes Nuestros amigos Nuestros panas Y seguimos Y como no por ahí Mandándoles saluditos En las casitas Que los están disfrutando Pasándola bonita Vamos a bailar Vamos a Por ahí si tienen alguito Una canelita Vamos a disfrutar Y a pasarla bonita Por ahí saludazo enorme A todos quienes nos están mirando Somos tu grupo Panabro del Estar Así que ¿Qué más tenemos por ahí Jairo Danilo? Allá la gente chévere A quienes nos están viendo Por Facebook Por Youtube En vivo y en directo Aquí estamos A los años nos volvemos a ver nuevamente Con mis panas Bueno pues Aquí estamos haciendo Nuestra chichita con clase Haciendo lo único que sabemos hacer Bueno lo que Sabemos hacer muchas cosas ¿no? Pero bueno Aquí estamos con alegría y sabor Celsita el Jumbachín Esta es la orquesta Y bueno se viene una canción A continuación Dedicado para ellas Para las mujeres que prometen Prometen Hasta que Por eso para ellas Si no vas a cumplir Si no vas a cumplir No ilusiones más He faltado a mi promesa De ya no sufrir por amor Otra vez me he equivocado Estoy perdido la razón Cintura, 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 vamos ahí Mi más hermosa ilusión No te tendré a mi lado Pero sin mi corazón Mi whiskycito caro Traguito que no he de beber Para tenerte a mi lado Algo tendré que hacer Mi whiskycito caro Traguito que yo he de beber Para tenerte a mi lado Algo tendré que hacer Oiga compadre Y para tenerte a mi lado Mi amor Algo tendré que hacer Este 14 de febrero Yo no compadre La amarración Eso Dulce licor Hermoso fermento Gracias afuera corazón Vente pa' dentro Y esa cintura Sabrojo He faltado a mi promesa De ya no sufrir por amor Otra vez me he equivocado Me estoy perdido la razón He faltado a mi promesa De ya no sufrir por amor Y otra vez me he equivocado Me estoy perdido la razón Lo quito por amarte a ti Corazóncito imposible Mi más hermosa ilusión Lo que tendré a mi lado Pero sin mi corazón Pero sin mi corazón Mi whiskycito caro De aquí lo que yo he de beber Para tenerte a mi lado Algo tendré que hacer Mi whiskycito caro De aquí lo que yo he de beber Para tener cantado Para tener cantado Algo tendré que hacer Vamos a seguir Seguimos Haciendo éxitos Haciendo éxitos Para el Ecuador Y el mundo Tu grupo pana Puro de estar Eso ven que es alegría Pobrecito yo he nacido Pobrecito es de vivir Pobrecito yo he nacido Pobrecito es de vivir Que Dios y Dios me bendiga Hasta el día de morir Que Dios y Dios me bendiga Hasta el día de morir Cuando salí de mi casa Sentí una gran depresión Cuando salí de mi casa Sentí una gran depresión Al ver que quedaban tristes Mis dígitos llorando Al ver que quedaban tristes Mis dígitos llorando Porque siempre sabemos cuando salimos Pero nunca sabemos si regresamos A este mundo Sin nada venimos Y sin nada nos vamos Por eso mi pana Vive y sé feliz Pobrecito yo he nacido Pobrecito es de vivir Pobrecito yo he nacido Pobrecito es de vivir Que Dios y Dios me bendiga Hasta el día de morir Que Dios y Dios me bendiga Hasta el día de morir ¡Eso alegría! Para todos los que salen casita Bien severísimos disfrutando Adiós dijitos queridos Que Dios y Dios les bendiga Adiós dijitos queridos Que Dios y Dios les bendiga Quizás mi vida se acabe Tal vez ya no volveré Quizás mi vida se acabe Tal vez ya no volveré Y porque seguimos ocupando Nuestro lugar En el escenario Sabor y color Y juventud profesional Se sigue ocupando aquí Esta es la orquesta Señor Y para todos los emigrantes De mi linda Ecuador Para toda mi familia Ayela Rubén Ayela Yoni Sabroso Un emigrante soy Que por el mundo voy En busca de un futuro mejor Solo y luchando voy Un emigrante soy Que por el mundo voy En busca de un cariño mejor Solo y luchando voy Y un cariño Allá en el exterior Para todos los hermanos ecuatorianos Escúchelo y báilelo Ponte a once No sufras mujer de mi vida No lloren hijos de mi ser No sufras mujer de mi vida No lloren hijos de mi ser Un día volveré Y muy feliz seré En compañía de mi hogar Al que un día dejé Un día volveré Y muy feliz seré En compañía de mi hogar Al que un día dejé Ay corazón Yo sé que me voy Para algún día de regresar A ver de tal Como te dejé Corazóncito Ojalá eté lo mismo Con cariño Con cariño Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Un emigrante soy Que por el mundo voy En busca de un futuro mejor Solo y luchando voy Un emigrante soy, que por el mundo voy En busca de un cariño mejor, solo y luchando por amor En casita, en casita, a la gente chévere Levante la mano, levante la mano, vamos ¡Sabroso! No sufras mujer de mi vida, no lloren hijos de mi ser No sufras mujer de mi vida, no lloren hijos de mi ser Un día volveré, y muy feliz seré Compañía de mi hogar, que un día deje Un día volveré, y muy feliz seré Compañía de mi hogar, que un día deje ¡Ay, pero qué rico, mano! ¡Ale, ale, ale, señor! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Fuerte, fuerte esos aplausos, qué lindo! A toda esa gente que está en casita, vamos a ver si... Mandamos saludos, saludos a todos los que están conectados en esta transmisión especial Muy buenas noches a la gente chévere, a la gente bonita Aquí estamos, mis panas A los tiempos, pues es un gusto, un honor Saludarles quienes hacemos progastar del Ecuador, de parte de esta Cumbajín Estamos acá, pues agradecimiento virante a Oscar Tapia y Karma Pro, ¿no es cierto? Acá estamos, pues, haciendo musiquita, chichita con clase A los años, me chupo a los César Sí, bueno, por allá estamos Allá, al licenciado Baila Cumbajín También a los pianos, estoy viendo los saludos, estoy viendo los saludos Por allá Manso, mi amigo Manso, salude, mi amigo Manso, a las cámaras ¡Eso! Saúl Bravo, el hombre más bravo Cristian, salude, salude a las cámaras Levante la mano ahí, haga alguna cosa Cristian, el otro Cristian, Cristian 2, Cristian 1 ¿Cómo está? Bueno, queremos enviar saludos, por acá tenemos para Rosa Caiza Éxitos Brother Star, bendiciones para todos, un saludito, dice También Piedad Gutiérrez, éxito, Dios les bendiga siempre, muchas gracias Víctor Salcedo, bendiciones amigos, un lindo grupo Elizabeth Love, éxitos, muchos éxitos Brother Star, que Diosito les bendiga siempre Saludos para la familia Tituania Caiza Y un saludito muy especial para mi niña Marjorie Micaela Por ahí también tenemos para Javier Díaz, saludos hermano Anabel Colas, felicitaciones a todos los chicos del grupo Saludos para mi hijo David y mi esposo Henry Muchas bendiciones y éxitos Traditoria Musical Por ahí maestro Bueno, por acá tenemos también un saludo bien grande Me dice que un saludo bien grande para la niña Marcela Emiliana Walotuña Jacome Que está cumpliendo dos añitos de edad Feliz cumpleaños y que viva la cumpleañera Que viva Eso, eso Oye Bladi, le falta saludar también a usted, levante la manita Que vean a la gente desde Guayas Saludos, saludos para todos los amigos Para todos los seguidores de Brother Star Aquí está Vladimir con cariño Es el hombre más coquete Románto Bueno, tenemos por acá me dice mi hermano Que está escuchándonos en el Valle de los Chillos Dice un saludo para toda la people En la casa de Pamelú Para Brenda y su novio Anderson Pamelú, Javier y Maite y toda su familia Saludos para mi hermano también Que por muy pronto estaremos en la fundición de La Loza Así que por ahí estaremos también Y ahora Queremos expresar este sentimiento En estas fechas muy especiales Para todos los enamorados Si estás con tu parejita Abrázala Dale un besito Dile lo mucho que le amas Dile mi amorcito te amo mucho Te amo demasiado Que no puedo vivir sin ti Mi chiquitita Mi rorra Mi rurru Mi blanquita Mi cualquier cosa Mi peor es nada Para ti con cariño En este 14 de febrero Con amor Encontrarte en mi camino Fue como hallar un tesoro Me ha llenado la vida de felicidad Y a pesar que ha pasado tanto tiempo Nunca dejaré de amarte Sentimiento Y en una sola melodía Un sola inspiración Para todos los enamorados Con cariño Broderizar Cantándole al amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlos Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has llamado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Ni que al menos en el suelo El primero yo soy El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a mi mujer El primer tonto Ya serás satisfacción Y de cualquier modo Yo te di mi corazón Y por qué esta historia Solo la escribimos los dos Y prefiero ser tu primer tonto A estar lejos de ti mi amor Mi amor eterno El primer tonto El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a mi mujer El primer tonto Ya serás satisfacción Y de cualquier modo Yo te di mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Severísimo, ¿eh? Con amor Amor y sentimiento Y ahora Bueno, seguimos, seguimos Por acá la gente chévere Que está dando los saludos Fuerte, fuerte Esos aplausos A los amigos Seguidores de Prodelestad De Ecuador También pues Un Dios le pague Un Dios le pague Por estar con nosotros Conectados junto a nosotros ¿Sí? Pero ya tenemos algo Licenciado Saludos tal vez Bueno, sí Por ahí también saludos A nuestros queridos compañeros A los que hacemos NAMNE Un saludazo enorme Para Evel Y para Peterson Para el Prezi Nuestro querido Roberto Chango También un saludazo Y quienes Todos quienes hacen Los artistas profesionales Del Cantón Mejín Un saludazo enorme Y un abrazo también Gracias por estarnos mirando A todos en casita Allá para Toda la familia La familia Cumbajín Familia Veloso Allá para Sesítar Para Estevitan Y todos quienes están en casita Claro que sí También quiero saludarle A mi madre también Que nos está viendo Ahí también está Acompañada de mi Hermoso hijo De mi hermano Y de mi hermana Para ellos Un saludazo inmenso Que nos están viendo En esta transmisión Muy especial Y ahora Seguimos Con esta noche Para todos ustedes Así que esto viene Con más sabor Para ustedes Sabroso Allá estaré Mejor Se acabará El dolor Donde no habrá más llanto No habrá sufrimiento Penas Ni rencor Y seguimos Haciendo Nuestra chichita Con clase Tu grupo pana Proverestar Pa' que respete Vamos Dos gracias al creador Por haberme dado la vida Trató temprano volveré a él En el día de mi partida Dos gracias al creador Por haberme dado la vida Trató temprano volveré a él En el día de mi partida Cuando se apague Para siempre La luz del sol Para mí Cuando mi alma He encontrado Un nuevo sendero En la eternidad Allá estaré Mejor Se acabará El dolor Donde no habrá más llanto No habrá sufrimiento Penas Ni rencor Allá estaré Mejor Se acabará el dolor Donde no habrá más llanto Sobre mi cadáver Sé que el que muere Nunca volverá Allá estaré Allá estaré Con clase Turo papá Duro mamá Yo iré solito sin rumbo hasta el final Si no me quieres me hagas mal Yo iré solito sin rumbo hasta el final Caigo y me levante y ese es mi problema Yo iré solito sin rumbo con mis penas Caigo y me levante y ese es mi problema Yo iré solito sin rumbo con mis penas Ay mujer, mi caramba guambla ¿Dónde están mis chagas? ¿Dónde están mis chagas, carajo? ¡Eso! Porque seguimos creando éxitos Para el Ecuador Y el mundo ¡Ay! ¡Bruz de estar! ¿A qué más? ¡Que la ciudad bonita! Para la familia Cauja ¡Con cariño! Caramba guambla, qué mal me pagas Me abandonaste porque soy pobre Necesos tengo y los mantengo Amor y dinero y diversión Porque soy pobre No lo consigo Vivo tan solo de la ilusión ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya que el amor me abandonó Por tal motivo vivo borracho Y así borracho quiero olvidar A las ingratas, engañadoras Porque no saben, reconoce Que el hombre que ama valor y plata Y el que no engaña por interés Y que vas a cambiar Y que vas a cambiar ¡Ja, ja, ja! No dudo Siempre seguirás Con tus caprichos Con tu mala cara Y con tu mundo de fantasía Esta vez No me voy yo Te vas tú Y para siempre ¿Ok? ¿Ok? ¡Ok! Y la gente es chévere ¡Lleguimos! He de coger el camino Así que salga la luna He de coger el camino Así que salga la luna Porque ya ves tu cariño No hay esperanza ninguna Porque ya ves tu cariño No hay esperanza ninguna Y la gente bonita Recordando éxitos Solo éxitos De los problemas de estar en Ecuador Porque tú ya nos conoces Aquí estamos El vivir en esta tierra Ser tu maldito despecho Vivir en esta tierra Ser tu maldito despecho Porque no puedo olvidarme El daño que tú me has hecho Porque no puedo olvidarme El daño que tú me has hecho Y la gente más chévere En casita Cristian Espero que si queremos saludar A toda esa gente linda Está bailando en casita Qué bonita Con las palmitas arriba Vamos ahí Palma, palma, palma Palmas arriba Con viditos arriba Arriba, arriba Eso Palma, palma Palma arriba Palma arriba Vamos a ver quién levanta la manito Quién va a festejar el 14 El 14 de febrero Con su amorcito Levanta la mano Levanta la mano Eso Y quién va a festejar el 14 de febrero Con su novia Con su novia Solo que el esposo no sabe No se entere mi esposa Y los que ya están festejando Con la que sabemos Con la auxiliazo Eso Bueno Un saludo bien grande Para mis amigos Para todos Y cada uno de ustedes Seguimos haciendo buena música Seguimos haciendo Hacéndoles bailar Esperemos que ya pase pronto Esto para volvernos a ver En escenarios Como debe de ser Así que bueno mis panas Por favor Mañana O el día de hoy Haga algo productivo Y no reproductivo Vamos compadre Para todos mis amigos El Valle de los Chillos Sangolquín Quinta Quinto El Guayas La ciudad más tranquila Y aquí estamos Recarticularizando éxitos Con cariño Lo bailamos Vamos ahí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejaste un triste adiós Y así te olvidaste de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejaste un triste adiós Y así te olvidaste de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi amor Pero mi amor no es así Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidaste de mí Si tú te olvidaste de mí Ya me olvidaré de ti Más imparables que nunca Y mejores que ayer Se cita el cumbají Esta es tu orquesta A mí me dejaste porque tienes Solo amor Si tú me olvidaste ¿Qué vas a hacer de mí? Quiero que seas franca Y me digas la verdad Aunque yo me muera De pena y dolor Quiero que seas franca Y me digas la verdad Aunque yo me muera De pena y dolor Para Carito Espinosa Con cariño Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres Y volverme a ver Sé que tú no quieres Y volverme a ver Sé que tú no quieres Y volverme a ver Córtame las penas Que de sangre el corazón Y que gota a gota Se derrame nuestro amor Córtame las penas Que de sangre el corazón Y que gota a gota Se derrame nuestro amor Ay, 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 corazón Sí Y directo al corazón Para toda mi familia En Guayaquil Nunca Y porque sin ti Sin ti la vida no vale nada Por asuntito A ti te digo Sin ti La angustia que llevo dentro Dentro de mi corazón Que más quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Con cariño verdader Que vayas a donde vayas Estarás siempre contigo El corazón me palpita Recordando tus gemidos Ay, qué bueno momento Qué bueno rato Que pasamos Mujer Ay, ay, ay Me voy lejos de mi tierra Se despacio Nueva York Como dijo Me voy lejos de mi tierra Se despacio Nueva York Yo cuidaré de mi tierra Yo cuidaré de este sueño Que nunca te falte nada Tendrás el amor más puro Y la ternura sincera Oye, qué bueno rato Oye, qué chéverísimo ¿Cómo lo gastamos en la casita? Les gusta Les gusta Les encanta Nos vamos Bueno, señores y señores Conseguimos Ya ha sido inmenso Con ustedes Hemos compartido Una hora más, dice Tema para que todos Va a pagar Pablo César Una hora más Bueno, creo que Licenciado Usted tiene la última palabra O Ingeniero Oscar Tapia Tiene la última palabra también O nosotros nos quedamos A las 5 de la mañana Para hacer música A los años Bueno Agradeciendo Mucho, mucho, mucho Mi amigo Oscar Tapia Karma Studio Pro Gracias por la invitación Gracias por este Espectáculo musical Desde la página oficial De Karma Studio Y por acá A Evelyn También la señorita Evelyn Muchas gracias Por ahí está en la parte técnica Allá para todos Todos, todos Que nos están mirando Para ustedes Fue un gusto Un placer Haberles Deleitado Con musiquita de Brother Star Así que De aquí lo esperamos El 28 El 28 estaremos Con más éxitos Junto, junto A grandes artistas También Así que ¿Qué tenemos por ahí? Bueno maestros Por allá quiero También presentar A cada uno De los muchachos ¿Sí? Vamos a ver Si empezamos En los timbales Oye manso Oye manso Esos timbales Échale Me suene bonito Por acá Cristian Díaz Cristian Díaz Esa tumbas Sabroso Amoroso Eso En vivo hay un directo Estamos por acá Por acá Al hombre de los bailes Al hombre de Guido A la Guida Oye peluchín Diego Amores Oye peluche Oye peluche De costilla peluche Para que se ríe Misun 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 Se bajó Pablo César Ya hemos llegado La pantera Bueno por acá También tenemos Al señor De las animaciones Al hombre más coqueto De la agrupación Oye Cristian Muchas gracias Que bonito Compartimos con ustedes Esta velada Espectacular Esperando y aspirando Que lo hayan festejado Y lo hayan juntado Con todos sus amigos Con todos ustedes queridos Con su novia Con su novio ahí Abrazaditos Somos brother star Y a tu sabes Los originales Bueno por acá También estamos En los pianos El DJ de los pianos Licenciado Licenciado Bailón Cumbajín Esos pianos Hágale maestro Y bueno Desde el Manso Guayas También Poner ambos Desde el Manso Guayas Que Bueno la verdad Que no sabemos Donde será el hombre Pero en Guayaquil vive Pero llega Pero llega Pero llega Eso se vive Desde aquí Todos los fines de semana Va a llegar Vive en Guayaquil Y a veces pasa en cuenco Oye Blady Salude mi hermano Un saludo muy especial Para toda la gente Que nos está escuchando Nos está viendo Por las redes sociales También un saludo muy especial Para Carito Espinosa Con cariño Y ahora señores y señores Queremos presentarle A la voz principal De Turupa Van a Rodenstar Señores y señores Él es Jairo Danilo Bueno la gente chévere Un yo le pague Por estarnos viendo Quiero mandar un saludo Bien grande Para mi hijo Emiliano Nicolás En casita Para mi esposa también Araceli Y para toda mi familia Para mi papi Para mi mami Nos están viendo Mis hermanos Un yo le pague Y bueno Y nos falta también El duro de duro Se cita el Pumbajín Y ahí mismo viene Por allá Está pasando las agüitas Nomás Está firmando los cheques Y somos Tu grupo pana Rodenstar Seguimos Seguimos creando éxitos El saludo y grande Para nuestra gran amiga Melanie Chini Sí señor Vamos Saludo para Dieguito Nicolás Para el cumpleañero De toda su familia La familia Caixa López Saludos Saludos Cuando mi madre vivía Y ya me venía a ver Cuando mi madre vivía Y ya me venía a ver Como mi madre murió Ya no me vendrán a ver Ya no me vendrán a ver Como mi madre murió Ya no me vendrán a verme Ay, madrecita Ay, madrecita ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Un cadito de rodillas A mi madre yo le pido Un cadito de rodillas A mi madre yo le pido Que en vida me perdonara Lo mucho que hice sufrir Que ella me perdonara Lo mucho que hice sufrir Para los despechados Para los despechados de amor Chichita Con clase Clase aparte Vete con el otro Delante de mí Nada me importa Verte con él Tú traicionaste mi amor Por mala fe Y hoy nada, nada Somos tío Tú traicionaste mi amor Por mala fe Y hoy nada, nada Somos tío Vete con el otro Cuando quieras tú Si tú lo haces No voy a llorar Mi corazón Por fin ya te olvidó Ya no me acuerdo Ha quedado de ti Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de ti Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de ti Y ni que fueras la única Y la más buena Que existe en la tierra Mi corazón Ya te olvidó hace rato Nebrita Vete 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 con ese ministro Mi amor Tu amor para siempre De mi lado se fue Ya ni un recuerdo Ha quedado de ti Tú traicionaste mi amor Por mala fe Y hoy nada, nada Somos tío Tú traicionaste mi amor Por mala fe Y hoy nada, nada Somos tío Vete con el otro Cuando quieras tú Si no lo haces No voy a llorar Mi corazón Por fin ya te olvidó Ya no me acuerdo Ha quedado de ti Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de ti Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de ti Anda Escribe tu historia De amor Pero sin ti Esta vez Sin ti mujer Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de mí Saber que tanto un día Te amé Para hoy tenerte Tan lejos de mí Y ese mambo Sabroso Y así es como se toca Y así es como se baila Y así es como se canta Hijo de frutas Se cita en tu pajín Esta es tu orquesta ¡Gracias! 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 ¡Chau, chau! Y aquí estamos Ecuador